Hello mis queridos amores, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal Suma Clima TV y estamos aquí una vez más a seguir hablando con todo lo que está pasando con toda esa controversia de la casa de los famosos México número 2 con la salida inesperada y expulsión de Adrián Marcelo como todos sabemos del escándalo de antes de ayer en la noche anterior donde pues después de la noche de gala, después de lo que le dijeron a él él entró al cuarto de conferencia, habló con el equipo y supuestamente pues yo no sé en qué habrá quedado él con la producción pero pues fue expulsado por la producción pero antes de seguir con todo eso mis queridos amores por favor les pido que se suscriban a mi canal, regalen un dedito por arriba presionen el botoncito de notificaciones y no se olviden que suscribirse a mi canal no les cuesta nada yo se los agradecería en todo corazón besos, sigamos con todo este contenido de la casa de los famosos México número 2 con la salida de Adrián Marcelo él ya está en Monterrey, Nuevo León él se fue ayer mismo, él cogió su avión un tiktoker cogió este le tomó la foto con él y él contento y feliz de regresar a su tierra no hizo lo que tenía que hacer por las reglas de la casa cuando uno sale pues uno tiene que ir a las galas después desde que tú sales porque es parte del contrato en este caso yo no sé si a él pues él está haciendo lo mismo que hizo Lupillo cuando ganó tercer lugar y no fue a ninguna de las galas o cuando él fue a la conferencia esa noche y le dijeron sabes que hace dos días tú dijiste que te quería hacer y no te fuiste pues ahora te me vas ¿por qué? porque todos sabemos el escándalo que ha pasado ayer todos los chicos dentro de la casa se dieron cuenta que que las compañías que los estaban sponsor ya no están representándolos y apoyándolos a ellos se dieron cuenta que Nestlé no estaba ahí Nutrioli no estaba ahí Helados Holanda tampoco estaba ahí porque cada sábado había una fiesta donde la cualquiera de estas compañías ofreció una fiesta en su nombre para promocionar la compañía por supuesto no como Lados Holanda o como Nestlé como Coca-Cola y ayer ellos en la casa se dieron cuenta de que hay muchas marcas que ya no están que ya no están este apoyando y que ya se han salido por la misma razón que no quisieron no querían su nombre que sea pisoteado mucho más con la manera que estaba haciendo Adrián Marcelo dentro de la casa por la manera como él se comportó tan maquiavélico tan malvado tan bueno no tengo que decirlo yo ustedes lo vieron y si no lo vieron ahí está en la casa de los famosos México los videos donde él pues se comportó de manera tan baja al decirle a Gala de que pues ella no tenía padre ¿por qué? porque el padre la abandonó a ella cuando ella era chiquilla y yo creo que esas cosas no se hablan no se dicen si tú no estás pensando piénsalo pero de tu boca que no salgan cállate calladito te ves más bonito pero se lo dijo a ella y también le dijo a y te sobró madre ¿por qué? porque la madre de Gala como todos sabemos pues la llevó a trabajar desde chiquita hasta la llevó a antros y así es como Gala pues es una actriz en TV novelas al decirte que por eso por esa razón ella se ha peleado con su mamá porque su mamá pues le quita el dinero de su comisión como manager o qué sé yo eso fue lo que Adrián Marcelo le dijo a Gala donde Gala estuvo llorando ayer todo el día porque él le dio en el botón rojo una vez más Adrián Marcelo le dio en el botón rojo atacarle atacar 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 lo que él hace como todos sabemos él es un psicólogo profesional psicópata profesional porque lo hemos visto también y después se fue a atacar a Arate la torre donde le dijo que si él se posicionaba frente a él él iba a decir que le había ido a puteríos antes de casarse que iba a las casas esas de las mujeres que hacen pues el trabajo más antiguo del mundo y tratas de blancas eso sí yo no quiero decir porque como les dije ayer mira como que yo no hablo de esas cosas se formó se fue muchas marcas terminaron su contrato con la Castro Famosos México se fue se nos fue Adrián Marcelo ahora queda tierra queda queda mar en mar tenemos a Brigitte Karimé Gala y Mario en otro lado tenemos a todos los chicos como ustedes ya saben tierra pero anoche después de ese día tan horrendo que todos pasaron al saber de que Adrián Marcelo se había ido todos ellos se dieron cuenta pues que faltaban muchas marcas en la casa muchos nombres y se dieron cuenta de que ya no estaban siendo apoyados hay rumores de que cuando termine esto en septiembre 29 la Casa de los Famosos México número 2 hay rumores que dicen de que ya no va a haber la Carta de los Famosos México número 3 dicen así ya veremos que es lo que ellos anuncian al final del mes pero si es así es porque les ha ido rete mal porque nunca las marcas que han apoyado y han pagado por su nombre se han retirado de esta manera tan fuerte como lo han hecho desde ayer como 5 o 6 compañías han sacado su nombre y son millones de pesos digo yo porque son pesos mexicanos que la compañía en The Mall Big Brothers también Televisa está perdiendo que eso es muy 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 malo pero anyway tenemos aquí a Brigitte ayer Brigitte estaba con Karimel se iban a dormir le dieron la pastilla para dormir a Brigitte Karimel le dice vamos a ponernos una mascarilla para ponernos guapas ponernos lindas y Brigitte dice no porque yo ya me tomé la pastilla ya estoy así notada toda high y ya mejor este mañana Karimel ok de pronto llega la señora Ricardo la hermana llega del otro cuarto oye Brigitte levántate porque vamos a hacer el juego que dijimos temprano que vamos a hacer con Cian y con el otro chico con Agustín para que se ponga el tazón de mujer y saber cuál de ellos tienen Brigitte se levanta va corriendo a tierra ignora a Karimel ignora a toda su gente que ya estaban en la cama se batía a tierra a hacer el juego a ver cuál de los chicos tenía la ropa de mujer y quién no tenía Agustín Fernández estaba vestido con panties de mujer que se puede decir donde tuvo que ella pues chuparle y besarle aquí con chantilly y con dulces que le pusieron aquí un juego pero eso sí se prestó el juego para tierra pero se olvidó totalmente al 100% de mar desde mi punto de vista yo creo mis queridos amores desde que ella va a terminar yéndose para el cuarto tierra de mi punto de vista puedo estar muy equivocada pero yo creo que ella va a terminar yéndose al cuarto tierra porque yo creo que ella se siente más confortable ahí acordémonos que en el comienzo ella estuvo ahí ¿se acuerdan? ella estuvo ahí en el comienzo y yo creo que ella va a regresar pero discúlpenme que me mueve el pelo sino de que me puse una cosa aquí un ganchito para cuando me hacía el maquillaje y se me echó como un cacho aquí mírenme el pelo el pelo tengo que echarme un spray o algo pero entonces yo creo que Brigitte Pozo se va a quedar en cuarto tierra y si eso llega a pasar lastimosamente ella va a ser la próxima eliminada porque como todos sabemos nadie queremos a nadie en cuarto tierra queremos que todos ellos se larguen de ahí porque solamente han hecho daño no han apoyado no han aportado nada y yo creo que se quedaría Karime y Gala y Mario al final de todo esto pero ahora algo bueno que voy a decir de Brigitte Pozo ayer que fue las nominaciones ella no nominó a nadie de su cuarto discúlpeme que eso da mucho de que hablar porque mejor dicho que no ha traicionado su cuarto pero los está traicionando en la manera de que ella está pasando mucho más tiempo con los del cuarto tierra pero también hay que ser realistas Gala y Karime desde el comienzo no la soportaban a ella no la querían a ella entonces yo creo que ella no se siente a gusto en el cuarto mar el cuarto de ella y por eso se va al cuarto tierra por la buena energía por la buena racha por los chicos porque a ella le gusta también Sian Sian dice que le gusta a ella pero a él le gusta el hombre y la mujer como todos sabemos él es pansexual y es problema de él pero ella se va al otro cuarto porque se siente más segura como mujer que se yo como participante miren el cachito que tengo acá del pelo y entonces yo creo que ella va a terminar quedándose ahí y si eso si eso llega a pasar lastimosamente pues esta niña va a ser va a terminar siendo eliminada de la casa de los famosos México número 2 así que mis queridos amores déjenme sus comentarios aquí abajito por favor suscríbanse a mi canal que no les cuesta nada se los pido de todo corazón presionen este botoncito descripción presionen el botoncito de notificaciones déjenme el comentario aquí abajo por favor y nos vemos en el próximo vlog y a seguir chismorreando Argüente de Charliewood y de la casa de los famosos México número 2 y más y más y más mil besos los quiero mucho bye